Hola, buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Hoy programa número Sí, ocho, ¿no? Ocho, sí, que lo hemos titulado. Dani, tú sí que vales. Y Lebrón. Y Lebrón, que al final se ha librado. Así que, bueno, pues nada. Bueno, primero saludaros, que soy un maleducado. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, con mucho lío estos días estoy teniendo. Entre preparar la cosilla del canal, el trabajo, las niñas, un poco estresante todo, pero bien. Jodido, pero contento. No queda otra. Y nada, pues agradezco a los seguidores que nos siguen en Twitch, sobre todo en los directos, que nos gusta que estéis ahí. Y nada, pues sí, luego quien nos lo pueda ver en directo, lo puede ver luego en Twitch o en los canales de siempre, en Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, etc. Ahora hay que felicitar a Buper Buper, porque acabamos de abrir y no llevaremos ni 15 segundos y ya estáis saludando. Muy buenas, Efraín. Buper Buper, buenas. Hola. Ya empezamos con problemas, Dani. No estás contento, ¿no? Ya, es que ya el título, el título de programilla, macho, ya le... Ha sido el flopping de Lebrón, yo creo que ha sido más el flopping de Lebrón. Bueno, pues nada. ¿Qué hacemos? ¿Contamos lo del sorteo ya o un poquito más adelante? Si queréis un poquito más adelante y esperamos que haya más gente. Mientras, para hacer tiempo, ponemos la tontería de la semana, ¿no? Sí, y así dejamos a la gente que sepa que hay un sorteo. Solo decimos eso. Uf, muy bien. La tontería de la semana, la hemos llamado hoy. ¿Quién la tiene más grande? Nos referimos a la joya, no seáis mal pensados. A la joya, a los joyares, todas estas cosas. Bueno, aquí tenemos a Try Young, algo discretito. Y la Melo Ball que va, que lo rompe, ¿no? Primera temporada y me lleva ya unos colgantes de flipar. Bueno, la familia, yo creo en general, ya suben todos igual, ¿eh? Bueno, nos están ahí saliendo ya, saludando. Sí, sí, sí. Tenemos aquí ya el primero que robo de Lakers ya, Repcolmi. Bueno, ya llegaremos a los robos, ¿no? Le flop James. Ostras, hoy veo que viene calentito el chat. Y hablando de la Melo, ¿han puesto viendo al padre? Sí. Bueno, luego tenemos los collares o las joyas de Los Ángeles. Con mucho glamour, ¿verdad, chicos? Por supuesto. Pero yo solo os digo una cosa, que en Filadelfia no hay nada. Ya tuvimos ahí a Iverson con sus cordones de estos de oro de no sé cuántos pesos, kilos. Y los relojes, que ese reloj tiene pinta caro, ¿eh? Sí, el reloj que me llevan a hacer. Y las pulseritas de Iverson, ¿no? Sí, sí. Tampoco están mal. Pero vamos, ¿quién la tiene la más grande? Yo no tengo ninguna duda en nuestro Joel Embiid. Madre mía. El medallón de aquí abajo, este, ese lo han puesto de coña, ¿no? Es un meme y tal. Pero sí que ha aparecido en el partido con ese pedazo de collar. Que yo flipé. Digo, la madre que me parió. ¿Dónde va el chaval con eso? Eso tiene que crear un esguince de cervicales como poco. Está haciendo cuello. Sí, sí. Como Fernando, así entrena Fernando Alonso. Por eso pusimos lo de Kina tiene más grande, porque bueno. Buper, Buper nos ha puesto. Es un rosario, muy creyente. Bueno, como ya estamos en playoff, me voy a poner modo playoff. El proceso, chicos. Bueno, de proceso. Se me va el micrófono. Yo dispuesto a la final que hemos dicho, Carlos. Yo, por supuesto, firmo ahora mismo, ¿eh? Yo firmo ahora mismo. Te va a ser muy uniforme en la playoff. Bueno, pues nada. Vamos a hacer un repasito rápido de cómo va el tema. Ya se jugaron los primeros partidos del play-in de las dos conferencias. ¿Qué os pareció así? Bueno, tampoco entretenido mucho el partido de indianas contra las avispas. Buah. O sea, indiana vio el aro como una piscina. Un nuevo piscina. Un nuevo partido. Es que indiana vio el aro como una piscina. Y a la baja de Hayward se sumó a la baja de la Melo. Porque yo creo que trajo al hermano. Al Liángelo. Eso, Liángelo. Ya no me sabían nombres. O sea, yo creo que jugó el hermano. Porque, ostras, vaya partidito. Bueno, en general de todo el equipo. Pero, uff. Sí, ya digo yo que es que al final estos tipos de partidos, los equipos jóvenes lo pasan mal. Por lo general. Bueno, pero fue... Ya no es que lo pasaran mal. Es que no hubo... O sea, indiana jugó solo. Casi. Sí, jugó placer. Es que... Muy mal, muy mal. Llegaban y tiraban. Prácticamente parecía... Bueno, parecía lo que fue realmente. Un equipo que está acostumbrado, más o menos, algunos jugadores a ese tipo de situaciones. Y un equipo que no. Y jugó como liga regular. Llegar y tirar, llegar y tirar. Y el otro equipo, pues, elaborando más. Ni siquiera necesitaron que, bueno, una buena versión de Sabonis. Porque estuvo una primera parte muy desacertado, con faltas en ataque y tal. Pero es que, lo que dice Carlos. Les entraron todos los tiros, pero también eran tiros liberados. Sí, no hubo mucha dificultad. O sea, con él parecía... A Stockton, el otro día. No, con él lleva una temporada de palmar, ¿eh? Las cosas como son. Y luego... Indiana terminó con siete... Por lo menos siete jugadores con más de diez puntos. O sea, es que la metí a todo Dios allí. Sí, la defensa también dejaba mucho que usar, ¿eh? No hubo. Directamente no hubo. Es que acababan con 140 puntos. 144. Fue una locura. En playoff, que las defensas aumentan. Es que hay que ver un día y el otro. Porque totalmente diferentes. Siendo el este, supuestamente, donde más se suele amarrategui. Sí, pero bueno, al final pagó la novatada las avispas, está claro. Y el de Washington-Boston... Un partido flojo también, ¿eh? Sí. Un poquito se acercan ahí, maquillan un poco, pero es que no hubo partido. O sea, Tatum hizo lo que quiso. Incluso Kemba hizo lo que quiso y ya solo con dos les llegó. Westbrook maquilla un poquito al final, pero hizo un partido lamentable. Perdiendo balones, soltando balones. Y Bill hizo un porcentaje de aquellos que dices... Y el tío salía tirando, ¿eh? Le daba igual. ¿Qué la falla? Yo pues tiro otra y tiro otra y tiro otra. Yo creo que está atacada. Yo creo que no está muy en forma. Está arrastrando alguna lesioncilla, cosas así. Sí, yo creo que está forzando para jugar, ¿eh? Dijo que no, ¿eh? Después del partido dijo que estaba al 100% y que simplemente le ha tenido un mal día. Dices, hombre, pues si estás al 100% y no pasas un balón, lo tiras todo. Y bueno, mis amigos, Garford, candidato a mejor defensor del año, neto, MVP. Y Robinson López, el segundo arquitecto de Italia. Unos cracks, ¿no? Garford demostró lo que había demostrado siempre en Chicago. Que se adelanta mucho en los tiempos, que no sabe que es un jugador que lo que puede la intensidad y cuando vas con demasiada intensidad acaba perdiendo balones, acaba cometiendo faltas. Creo que al tercer, al segundo, cuarto, ya iba con tres o cuatro faltas. Eso es lo que le ha pasado en Chicago siempre. Pero bueno, es joven, también tiene recorrido el chaval. Sí, bueno, fue de lo que más... Porque Bertans, vamos, no la metía ni... Podía seguir tirando tres horas allí. Hombre, Bertans ya es un milagro que fuese a jugar después del año pasado. Va a decir, no, yo voy a esperar al contrato. Hasta aquí lo he hecho bien. Vamos a esperar. No vamos a liarla ahora en playoff y queda como un marco. Es lo que ellos llaman banderas rojas. Cuando un jugador de la estación una temporada buena, banderita roja, al ojo que viene el contrato. Bueno, pero yo creo que no ha tenido una temporada como la pasada, pero en los últimos partidos sí que le he visto algunos partidos que ha metido una de triples que al final es por lo que le han pagado ese dinero. Está cobrando 18 millones. Sí, no está en 20 por poco. Me acuerdo que fue una locura de contrato, que tú dices dónde vas. Un jugador que es lo que es, ¿eh? 11 puntos por partido, bueno. Y porcentajes tampoco muy allá. El año pasado sí que es lo que dice Aníbal. Hasta la burbuja le entraba prácticamente todo. Pero bueno, también cambia en playoff la defensa caminita. Pero ya lo conocemos de aquí, de España, que era un jugador que tampoco destacaba. Bueno, es lo que es. Bueno, el cuadro se va... Bueno, un emparejamiento más. Ahora repasaremos todos los partidos un poco. Y tenemos unos Nets Boston que me apetece ver, la verdad. Y bueno, esta noche tenemos Indiana a Washington. ¿Correcto? Sí. Correcto. ¿Cómo lo veis? Después de... Primero vamos a escucharte a ti. Sí, justo. Indiana. Yo tengo ese presentimiento también, Indiana. Venga, ahora le copiamos todos, Indiana. Así no remontáis, joder. A ver, yo tengo mis... Yo aquí igual soy la nota discordante. Y mira que ayer noche decía Indiana, ¿eh? Pero es que yo creo que dos partidos malos. Debil... No puede ser. O sea, venga. Ahí solo para llevar la contraria, Washington, venga. Pero... Y mira que Indiana tiene que estar con la moral por las nubes ahora. Y yo creo que los problemas han quedado al lado, ¿eh? Leber sigue sin jugar, ¿no? Esta noche. No lo miramos. Sí, está 15 días protocolo COVID. Yo creo que no llega el año a jugar playoffs en general. Pues yo, el tema de todo esto es que a mí el roster de Indiana, a pesar de la baja, me parece mucho mejor que el de Washington. Mucho mejor. Y claro, si Washington le quitas a Abdilla este y a Thomas Bryant, pues ya les dejan muy tocado. Al final depende mucho de Bill. Entonces, bueno, ¿pueden ganar a Indiana? Sí, pero en circunstancias normales... ¿Por el año cómo quedaron, sabéis? Si no, 2-0, 2-1. Si no, 3-0, 2-1. Por favor, de Washington, ¿no? Sí, de Washington, porque ganó dos seguidos ahí a final de temporada. Buenas, hallar. Mira, lo confirmo. A ver. Yo creo que 2-1, 3-0 para Washington. Sí, ganó, el último fue Washington de 1, el... No, 3-0 para Washington. 3-0. Y partidos todos a muchos puntos, o sea, 124-132, 141-154 y 133-132 el último, hace 10 días. Bueno, partidos a muchos puntos, le viene mejor a Washington. Por Billy Westbrook, que es el IME, a tirarse hasta las zapatillas. Pero bueno, no creo que vayan a tantos puntos hoy. Bueno, yo digo que Indiana. Yo también. No sé vosotros si queréis cambiar el voto. No, yo sabía que Washington había ganado en temporada regular, pero creo que va a afectar mucho las dinámicas ahora mismo. De estos últimos días. La caída ante Boston de Washington, yo creo que no tiene que haber sido fácil. Muy bien. Pues nada, vamos repasando la serie del Estever. La primera que tenemos, Nets Celtics. Bueno, aquí me habéis puesto que han ganado cuatro partidos. No sé si jugaron en pretemporada alguno también. Sí, pretemporada también jugaron, pero no lo puse porque dije, a ver, la pretemporada. Y más con Tomás COVID y tal, más con lo que no juego casi nadie. Bueno, entonces han tenido que jugar tres, pero bueno. Temas de rating. A mí siempre me gusta ver, por saber un poco a los equipos. Ya sabemos que es el que mejor anota. Defensa es un desastre. Y los Celtics, pues hay algo medio. En ofensivo están décimos y en defensivo el 16. O sea que, entonces, ¿podrá Boston seguir el ritmo anotado de Nets? Anotadores tienen. Porque, a ver, Taitun, Fournier y Smart son anotadores. Eso está claro. Y quien va a depender el día. O sea, anotadores tienen. El problema es seguir el ritmo de las otras bestias. Las otras bestias, a ver cómo están también. Sí, pero bueno, Durant, Harden, Durant y Harden. Bueno, yo he puesto ahí unos posibles quintetos de salida. Bueno, digo que he puesto ahí unos posibles quintetos de salida. Con Kenva, Smart, Fournier, Taitun y Robert William. Yo creo que ahí no hay duda. En el caso de los Nets, he puesto a Brown, a Bruce Brown, porque tengan algún estilo que defienda. Harden, Irving y Durant son fijos. Y yo creo que Griffin, jugando contra un equipo sin grande pivo, también. Bueno. ¿Pensáis que van a jugar estos? A mí igual Griffin, igual lo dejan para la segunda unidad. Para la segunda unidad. Para que no sean adaptones compensadas y juegan o bien con Deandre, o bien, que nunca me acuerdo del nombre del pivot este que llamas. Claxton. Claxton. Si tenía sexto, no, no, Claxton. Creo que es un pivot muy bueno, pero con un futuro aún mejor. No me sorprendería verlo de titular. Nadie confía en Deandre, lo sentimos. Yo creo que Deandre no va a jugar. Yo creo que... Está saliendo Griffin titular últimamente. Podría salir porque tampoco hay grandes pivots en el otro lado. Es lo que dice él. Claro, yo creo que en esta serie veo complicado que juegue Jordan. Veo complicado. A lo mejor... No, Jordan yo creo que nada. Porque es eso, en Boston, pivots jugará a Robert Williams, un poco más. Sí. Jugará luego... Robert Williams es el que llevó un golpe el otro día, ¿no? ¿De qué? Robert Williams no fue el que se dio un golpe el otro día. En el partido. Ahora me pillas. Sí, está en Game Time Decision. Game Time Decision. Tengo que mejorar mi inglés. Tengo que hablar más con Dani por teléfono. Estamos últimamente perdiendo la conexión. No hay comunicación en la pareja. Una cosita. Os dicen en el chat que si hoy tenéis competición de camisetas. Imagino que va por Ángel y por Carlos. Carlos tiene ahí un repertorio. Yo coloco aquí un par de ellas. Yo más que nada es porque el sofá es muy feo. Y así a menos lo tapo. Y la camiseta es muy mona, ¿no? La camiseta es muy monona, por eso. Bueno. ¿Ves estos emparejamientos? Sí, si juegan estos equipos. Durán con Tatum, sobre todo. Ese tipo de emparejamiento. Smart con Harden. No se está viendo... No sé si tienes alguna diapositiva. Sí, sí, sí. Es esta, ¿no? Sí, esta, esta. Simplemente. Bueno, es que más o menos les he emparejado ahí un poco. Tatum-Durán. Smart-Harden. Ah, sí. Sí, Willard Griffin. Es que se está viendo en el... Por eso te digo, porque se está viendo en el directo la de Nets Celtics. Sí. Claro, claro, claro. Y lo pones en el tercer punto. Vale, perdón. No te preocupes. Sí, hay otras que tienen la canchita. Sí, sí. Sí. Porque... ¿Quién va a Irving se defenderá entre ellos? Bueno, se defenderán. Es que es eso. Partimos ya de... Se mirarán las caras. Es que... Yo creo que Smart lo van a poner más a defender a Harden que no a Irving. Yo pienso que también, sobre todo porque Harden, además de anotar, puede generar muchos puntos. Y acumula más el balón en estos Nets. Entonces, y luego si sacan un exterior para defender, seguramente defienda a Taito. Y Durant se quede con Fournier. Sí, sí. Bueno, ese emparejamiento puede ser duro. O sea, si Fournier tiene que defender a Durant, puede ser una escapechina. No, supongo que por la de Boston será Taito, el que se ocupe de Durant. Y en el lado de los Nets será Brown, el que se ocupe de Taito. O bueno, o saca otro, al que saque. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, Taito para Durant es como jugar con un niño, ¿eh? Sí, sí, bueno. Le saca 10 centímetros. Le puede tirar por encima todas las veces. No, Taito me son 2-0-4, ¿no? Sí, por ahí son... Durant 2-12, 2-13. No, Durant está también 2-3, 2-4. Están... No, 2-8. 2-8, 2-9, eh. Durant está rozal 2-10. 2-9. 2-9 le ponen aquí, pero bueno. De estatura están parecidos. Yo creo que es más, mirad la foto de la selección estadounidense. Es el más alto del equipo. Sí, eso es verdad. Y como es así, tan espigado parece más grande todavía. Yo creo que es más alto. Lo que pasa... Lo único que yo a Taito no le veo que un gran defensor, precisamente. Tiene muchos despistes en defensa. ¿Es el único, más o menos? ¿Es el único que puede hacerle algo? Y las segundas unidades, pues bueno, yo he puesto aquí los que puede que tengan algún minuto más. La de Boston es bastante triste, con Lanford, Pritchard, Tristan Thompson. El otro, William. Y yo creo que en esta eliminatoria, ¿qué pensáis? ¿Jugará Ojeleje o Nesmith uno de los dos? O los dos, o ninguno. Porque, lo digo por lo siguiente, aquí hay que defender mucho. Entonces, Nesmith es mucho peor defensor que Ojeleje. Lo que pasa es que luego en ataque, pues es al revés. Uno nota y el otro no. Es que yo creo que tendrán en general pocos minutos, por no decir casi ninguno. Sí, sí. Salvo que los partidos vayan ya, como que dices que sea un paseo militar. Entonces ya sí, pero en principio no los veo minutos, ¿eh? Yo de ese banquillo, aparte de Tristan, no sé si va a haber minutos para muchos. Lanford quizás porque defiende también. Y Grant Williams, Grant Williams también hace cositas. Y vale, ya, ya no creo que pasen de... Bueno, a lo mejor juegan con 9-10, pero vamos, van a jugar 5-10. Sí, algunos minutos de Pritzker para descanso, algunos minutos de Nesmith y poco más. Porque, vamos, yo Boston sí que pasa a la eliminatoria y va a tener que exprimir al máximo sus 5 inicial. Y, bueno, el banquillo de los Nets bastante mejor. Y pensáis que van a jugar en los dos equipos un poco más ball, cambiando los bloqueos, jugar todos muy abiertos. ¿O pensáis otro tipo de partido? Small ball seguro, yo creo. Y, bueno, intentará cada uno imponer un poquito. Nets intentará jugar más puntos de lo que juega Celtics, que sabe que en un juego de más de 100 lo tiene muy difícil. Pero, bueno, veo una eliminatoria muy complicada para Boston. Yo pienso igual. Yo creo que van a jugar, o sea, y va a intentar imponer su ataque. Que, porque al final y al cabo es lo que tienen los Nets. O sea, a Nets no le interesan partidos como que se dice al barro, partidos aquellos duros, lentos. No le interesa. Me interesa, como quien dice, ataque rápido, acabar el eliminator rápido y ya descansar. De esta forma, esta eliminatoria tienen pintado un 4-1, 4-2 como mucho, ¿no? Sí. 4-2 siendo generoso. Yo para mí creo que es muy generoso 4-2. Sí, yo la veo más de un 4-1 por algún día que tengan tonto esto y los otros las enchuflen. Está a lo más de un 4-1 y veo más el 4-0 que el 4-2. Sí. Efren, aquí tenemos a Yard que dice que estás tristón hoy, que te ve tristón. Es lo que tiene la falta de sueño. ¡Hola, vecinos! Díselo a los vecinos. A ver si apagan la música. Hay dos opciones. Si a lo mejor me voy es que me voy a cantar. Decirle a Yard que voy a buscar la de Lakers de Dramon para hacer aquí Dramon o Caruso. Ya que le gusta mi colección, Dramon o Caruso. Caruso, Caruso. Caruso, Caruso. Yo soy muy de Caruso y muy poco de Dramon. A Dramon le quedan los días contados. Por eso, a ver. Ojo Caruso, ya lo hablaremos luego. Caruso tiene un pelo de tonto. No tiene un pelo. Pues, nuestro amigo Dani de Raptor Dan decía que podría sacar unos 20 millones al final de temporada de Dramon. En Raptors a lo mejor, pero en otro equipo. Se metían mucho conmigo porque le decía yo, ¿qué le van a dar? La excepción está de 9 millones, lo dudo que le den a ningún equipo. Nada, nada, no. Porque, claro, yo pienso que se le va a ver las costuras. Sí, que digo que la han echado de Detroit y de Cleveland. Dos equipos en reconstrucción. O sea que... No, y aparte se le va a ver eso. Se le va a ver las costuras en eliminatorias de playoff. Se le va a ver que es un jugador. No apuesta prácticamente nada. Bueno, Ángel, en el chat te preguntan que qué camiseta llevas y muy buenas, Virginia. ¿Qué camiseta llevo? La del proceso de Filadelfia. Joel Embiid. Este año puede terminar el proceso. O empezar, no sé cómo decirlo, definirlo. El proceso fue así. No, no. El proceso pilló un bache llamado el tromba. O sea, si no hubiera pasado por ahí Bran, yo creo que hubiera ido esto mejor. Pero bueno, gracias a Dios está Morey que ha puesto las cosas en su sitio y vamos bien. Si no, este año, el que viene. Si queréis, ahora que tenemos ya aún más personas, podemos comentar lo del Brackets. Venga, perfecto. Bueno, pues hemos creado en la página de la NBA. Si quieres, Aníbal, pon en el... Ya está, pues eso. Hemos creado un Bracket, ¿vale? De los Playoffs. Y bueno, hay que conectarse, hay que subirlo antes del sábado. Aunque ponga más tiempo, es antes del sábado, a las 2 de la tarde. Conectaros al grupo y entre el que gane, pues vamos a enviarle un Funko. Lo único que tiene que ser es que sea seguidor nuestro, o sea, follower nuestro en Twitch. Y que esté esa que viva de España. Es lo único. Y el que gane, se lleva un Funko. No sé si queréis añadir algo más. Yo no compito, he visto mis aciertos. Ángel está... Ah, vale, que está asustado. Te puedo asesorar, Efraín. Así que ya sabéis, todos a conectaros. A meterse todos, ponéis los resultados. Bueno, elegís el ganador y ponéis en cuántos partidos, ¿no? Y así completando todas las eliminatorias de Playboy. Hasta la final. Que luego ya, si los dos finalistas vuestros caen en primera ronda, pues... Ya muy lejos no vais a llegar. Creo que suma puntos. Siempre ha apostado a Nuggets. Siempre ha apostado a Nuggets. Creo que suma puntos. Si aciertas quién gana y luego si aciertas los partidos extra. Creo que era algo así el año pasado. Sí, exactamente. La final del programa es Denver Sixer, de momento. Aunque no diga Sol Power este. Mira, hoy se me ha olvidado y ahora no me voy a poner a cambiarme, pero me iba a poner hoy la camiseta de los Sands para ir contigo, Ángel, porque creo que sí que van a eliminar a estos Lakers. No sé qué va a pasar después, pero a estos Lakers les eliminan. A ver, a ver. Nos lo lleva avisando hace tiempo. De André Eito. Yo, después de haber visto ahí a Dramon, le va a meter 20 puntos. Es que Aiton, yo después de ver el partido de esta mañana digo, madre mía, Aiton se va a comer a Dramon, pero por todos lados. Sí, pero es que yo veo más jugando de 5 a Davis, ¿eh? Porque fíjate que ayer cuando cambió el partido fue cuando metió, entre otras cosas, cuando metió de 5 a Davis. Me quieren cortar la coleta en el chat. Te quieren cambiar el penado así. Ya que estáis hablando mucho de Fénix, si queréis hablamos de esa eliminatoria. Nos saltamos el... Nos saltamos el guión. Listo. Venga, y vamos a hablar de esta. Yo voy a hacer una cosa. No es lo mismo jugar contra los Warriors, que tiene un equipo pequeño, rápido, que al final, lo que tuvo que hacer el Laker, pues, ajustar sus 5 un poco a las características del rival. Como hizo con Houston en los pasados players. El tema de Fénix Sané es diferente, porque es un equipo también grande, igual que ellos, físicamente. Con lo cual va a jugar muchos minutos Dramon y Haaretz. Porque el 4 de ellos es Crowder, como se ha dicho. Y que viendo el partido de anoche, vi muy... Sobre todo en la primera parte y parte del tercer cuarto, vi muy falto de ritmo a Davis. O sea, metió los mismos puntos en el segundo... Metió más puntos en el último cuarto que en todo el partido. Sí, en el último cuarto hizo un 8 de 8. Sí, pero... Sí, al descanso creo que iba 2 de 12 él, 1 de 7... 2 de 14. 2 de 14. Entre... Ayer estuve mirando entre... Porque estábamos... Entre Schroeder. Entre Schroeder, LeBron y Davis llevaban 6 de 28. Sí. Es una locura. Pero bueno, hay que decir que Davis fue culpa de Davis. Hay que ganar en defensa. Porque si Lakers no corren, ataque estático... Y que según LeBron, no sé si habéis visto la declaración, pero según LeBron, el meter el triple S sobre... O sea, el triple S ha faltado un minuto para ganar, es culpa de Draymond Green también. Porque dice que de la hostia, cuando le dio la hostia, aún veía 3 canastas y jotiro a la del medio. Está con frases, está un poco gracioso, LeBron, ¿no? Sí, sí, sí. Ha estado entrenando en el club de la comedia este mes. Después de irse a bailar salsa. Después del bailecito, ¿eh? Lo vi, cuando hablas de Davis, también vi falta a LeBron y le costaba incluso decidir si incluso atacar el aro. Pasaba la mayoría de veces, soltaba el balón. O sea, bueno. Hablando de LeBron nos han puesto un es el mejor y un qué asco LeBron. Es lo que genera LeBron, el jing y el jang. Sí, sí. No hay... No hay término medio. No hay término medio. Bueno, el partido estuvo muy bien. Lo vi muy falto, ¿eh? Muy... De hecho, Wiggins le encaraba y él pasaba... Bueno, sí que le mete un par de ellas y luego alguna le responde, pero normalmente pasaba el balón. Y una duda que tengo, a ver... Vosotros, si no me equivoco, Margasol no jugó. No jugó ni un minuto. Ni un minuto. ¿Por detrás de Dramon otra vez? ¿Vosotros creéis que el partido de ayer con Margasol hubiese sido igual o hubiese sido...? Totalmente. ¿Sí? Es que el partido de ayer era para sacar la batería de los Caruso, Pope y todos estos. Para igualar y jugar con David de 5, que es como mejor jugaron cuando estuvo David de 5. Cuenta que ayer, mientras que estaba Dramon, Looney, o sea, que hizo un partido tirando a nefasto, o sea, pero aún así, al descanso iba con 12 rebotes. O sea, que Dramon, que es especialista en rebotes, Dramon estaba en 5 y Looney en 12. O sea, y muchas no las llegaron a coger, o sea, que era desesperante y aún así, 12 rebotes. Gasol no va a jugar nada, yo creo. No. Pero tiene contra otro año. A Ayrton S le podía enseñar alguna clase aún. Es que yo creo que contra muchos equipos, lo que dijo Jokic, que nos estamos olvidando de quién es Margasol. Cuando el día que le hizo el baile ese Margasol en 18 minutos le pegó un baile a Jokic y dijo, es que nos hemos olvidado de quién es Margasol. Parece que hace 50 años que fue bueno y no, no, no. A ver, es lo que es muy inteligente. O sea, yo siempre lo he dicho cuando se me rayan de mí y decía, a mí el que más miedo me da de estos Lakers, como fan de Denver, es Jokic. Hay Jokic. Gasol. Porque es de los pocos pivots en la NBA que conocen cómo es el baloncesto FIBA y al fin y al cabo Jokic lo que saca ventajas de eso. O sea, es un tío que no es físico, pero son movimientos y se los come. Entonces, en cambio, Gasol se lo merendó. O sea, fue... No hubo duelo, no hubo duelo. O sea... En el chat me dicen que creen que Marc podría ayudar mucho. Yo creo que en defensa puede ser muchísimo mejor que Dramon contra este tipo de jugadores. Yo creo que Aiton aún es muy superior a Aiton, sería muy superior a... Incluso me pones, si pasaran, incluso puede ser superior a los pivots de... Bueno, eso, le podría hacer daño a Denver. Si le tocaran, alargamos, podría hacerle daño a pivots de Clippers. Podría hacerle daño a Gober, le puede bailar. Es un jugador que con la inteligencia no se pierde. Ha bajado mucho. Sí, baja mucho, pero al final estamos olvidando de que hace dos años también lo dábamos por muerto. Ya venía un poquito para abajo. O Pau ya tuvo años de venir para abajo. Pero claro, este tipo de partidos que se juegan con cabeza en plío pueden ser muy importantes. No va a jugar 25, pero puede jugar 15 y ser 15 importantes. Nos dicen que tiene que dejar la cerveza y centrarse. La cerveza ya la dejó. Se le acabó de un trago. Ya no le queda, ¿no? Bueno, pues ya vamos a ver la serie con los fans, como la veis. Hombre, yo que estoy mirando lo de Aiton, ahora que decimos aquí, o sea, que fui el que vi las estadísticas, me quise centrar en jugadores parecidos a Davis, porque no han coincidido este año, y los dos pivots más parecidos, salvando distancias con Davis, vendría a ser Embiid y Carl Anthony Towns. Y fueron masacres. No lo puse aquí, pero es que estamos hablando que Embiid creo que ha promediado los partidos que se enfrentaron, creo que han sido casi 40 puntos contra Aiton. Y Aiton, tanto uno como el otro, partidos de 7-8 puntos y 3-4 rebotes. Y Towns, 36 puntos un día y 32 el otro también. Vamos a ver, Embiid masacra a prácticamente todos los pivots, prácticamente ninguno le consigue parar. Y Towns es muy bueno igual. Porque yo he estado también viendo algunas estadísticas y, joder, he mirado 4-5 partidos en el mes de abril-mayo, contra Gobert hizo un 18-12 rebote, contra Zubac 18-10, contra los BAC 20-13 rebotes, pero bueno, y tengo aquí un 19-13 contra Miami, con Bambam, tampoco el tío tan mal. El tío parece que está sin sangre, parece que no hace nada, pero cuando acaba el tío y ve sus números, te hace un 20-10 con mucha facilidad. Y la verdad es que transmite poca sangre, no sé cómo decirlo. Claro, es que es un pivot que tiene capacidad, pero le falta sangre, le faltan las ganas de ganar. Pues como Turner de Indiana, Turner de Indiana también le parece que es otro sin sangre, parece que no te transmite. Bueno, Mingayón nos dice que Embiid es el SAC de ahora. Sí, debería ser lo más parecido. Lo más parecido, dentro de un poco lejos. Sí, a ver, pero es que estamos hablando de, para mí, el mejor, el center dominante, más dominante de la historia, para mí, más dominante. En su época, Brain, digamos, sí. Sí, por eso. Bueno, pues la serie esta, he puesto aquí el rating, los SAC son quintos en ataque y novenos en defensa. Es un equipo muy equilibrado. Y los Lakers, pues muy bien en defensa, pero en ataque, pues bastantes flojetes. El 24, primeros en defensa y 24 en ataque. Segundos en defensa al final. Segundos en defensa. Los primeros son los Knicks. En rating, a cada cinco. Los sensivos son los segundos. Son los segundos los Lakers en defensa. No, mira, hoy me ponía el otro. Bueno, sí, da igual. Sí, son muy buenos. Sí, a mí me encanta cómo defienden. Y, bueno, los posibles quintetos iniciales yo creo que van a ser estos en los dos. No creo que se mueva ninguno. Y los posibles emparejamientos podrían ser también estos. No sé cómo lo veis. Un Eiton, Crowder, Bridget, Booker, Poole. Y por los Lakers, desgraciadamente, Dramon. Davis, Lebron, Pope y Herreder. A mí se me caería Dramon. A mí se me caería Dramon y te pondría a Lebron de 4 y a Kuzma de 3. O Kuzma de 3-4. O sea, yo a mí se me caería Dramon. Y más después de lo de ayer. Pues yo fíjate que contra un pibu como Aiton sí que daría minutos a Gasol. Pero, bueno, ahí sufriría Davis mucho para defender a Crowder. Y, bueno, al revés sería, bueno, si Davis se pone abajo, que es un jugador que le gusta mucho abrirse y tirar, pero tiene la capacidad de jugar abajo, ahí sí que hay una diferencia física tremenda. Crowder es un armario empotrado, ¿eh? Sí, Crowder es duro, pero Davis, si sabe llegar hasta ahí abajo, es 10, fácilmente 10 centímetros más alto que él. Yo no descartaría lo que dice Carlos, que juegue Davis. Y el año pasado utilizó mucho a Marquise Morris en titular, ¿eh? Este año está abriendo, pero bueno, podría jugar de minutos, ¿eh? Al final, al final los minutos decisivos los va a jugar Caruso y a defensa. Y va a jugar Lebron de 4. Bueno, yo tengo claro que Caruso va a jugar mucho. Ayer no jugó nada a Morris, algo que me sorprendió. Harrell jugó poco, Dramos jugó poco. Es que yo creo que Harrell va a jugar poco. Luego Harton, Horton. Horton Tucker. Horton Tucker. Sacó poco, tampoco jugó demasiado bien, un típico chaval joven. Y Caruso jugó muy bien y Mathius no hizo mal el tiempo que estuvo tampoco. Fue diferencial. Para mí Mathius fue diferencial porque salió... Tiros ahí importantes. Y robó dos bolas de aquellas cuando estaba el partido en un momento caliente. Robó dos balones. Que bueno, fue el que hizo ponerse por delante a Lakers con dos bolas seguidas robadas. Es lo que necesita Lakers. Esa intensidad defensiva. Y en ataque, pues al final, cuando le empezaron a entrar los tiros, algún tiro de fuera. Y tal, fue cuando se consigue sacar el partido. Es que cuando tienen a Pope, como le digo yo, a Caruso y Mathius, siempre intenta tener dos de estos a medida del tiempo. Tienen dos o tres de estos, es que muerden, ¿no? Sí. De ahí su renta indefensivo tan bueno. R de lo que ya hemos dicho, que le vi fatal ayer. Muy mal. A ver, es que del Lakers realmente ayer se salva la segunda parte de LeBron. Caruso, que defensivamente es una bestia. Sí, para mí Caruso fue el más constante ayer. Sí, fue el que aguantó el equipo. En el segundo cuarto fue el que aguantó el equipo, que hizo un 3 de 3. O sea, y robó mucho y fue el que aguantó cuando pegó el apretón Carri, después de la famosa falta aquella que parecía técnica, que se enganchó Anthony Davis, que fue cuando metió los dos triples tal, fue el que aguantó el equipo. Y en el tercer cuarto, bueno, salieron todos a comerse. Sí, pero Caruso aguantó ahí, fue espectacular. Mira, nos dice Mingallón que el problema de Davis es que no le gusta jugar de 5. Sí. Y es cierto. De hecho, a él lo que le gusta es abrirse a tirar. Pensa que tiene la capacidad perfectamente de jugar abajo, pues le gusta. Las canastas que mete abajo ayer son transiciones que se quedan descolocados y le llega el balón abajo y la hunde. Cortes, algún piganrol, ese tipo de jugada. Pero ninguna de recibir y jugar desde ahí. No le gusta, no le gusta. Le gusta jugar de cara. Ayer tiró bastante tiro exterior. Probó triples hasta que, no sé si de 1 de 6, 1 de 7. Bueno. Y mi pregunta es, ¿no veríais, igual es un poco tal, pero la opción de Crowder jugando de 3, defendiendo a Lebron, y Kaminsky de 4, peleándose con Davis? Pelearse en el sentido de pegarle. Bueno, más que nada, a ver, porque... Ejercer de road, man. Sí, es que no me sorprendría de que Crowder lo pusiera más de perro de presa de Lebron. Sí, no, yo creo que Crowder es el mejor defensor. Bueno, Bridges no es mal defensor. Bridges es un muy buen defensor, muy bueno. Sí, sí, sí. Pero digo, es un muy buen defensor de Lebron. Y luego tiene a Craig también muy bueno para de Lebron, ¿eh? No, no, a Lebron, yo creo que a Lebron... Bueno, a ver dentro de qué es Lebron. Pero, visto lo visto, pues tampoco es un jugador Lebron actual que intenta encarar el aro, busca sus tiritos y tal, ayer mete un par de triptes al final... Hombre, ya es que tiene unos... Yo creo que la diferencia en este partido la marca más Davis, ¿eh? Sí. Le marcó Caruso. Bueno, Caruso va a jugar un papel muy importante defendiendo a Paul, ¿eh? Es que el problema es que tiene muy buenos defensores exteriores para parar, para minimizar, digamos, a Paul y a Buker. Lo que pasa es que Buker hay que verlo, ¿eh? Buker hay que verlo en modo play-off, ¿eh? Y Buker le va a tener ahí a... Pues primero va a tener a Calhwell-Pow, luego va a tener a Mathius... No se lo van a poner fácil. Buker nos dice que a mí me gustan los millones de euros, pero no me los dan. Y Caruso. Y tampoco me extrañaría que Redder, porque además es de los que está en un estado de bastante mala forma, se quede fuera y entre Caruso o entre Mathius, para defender a Chris Paul y a Buker, para tener más dinamita ahí. Podría ser. Y Redder, pues, para tener más puntos cuando se siente LeBron o Davis. Es que en un principio, cuando llegó Rodder... Es que son dos equipos que tienen mucha profundidad, ¿eh? Empiezas a ver... Sí. Pero al fin y al cabo, cuando llegó... Un sexto jugador, como estaba haciendo en Oklahoma. Claro. El problema, yo creo, sobre todo, que si ponen a... A Rodder con Chris Paul, va a ser que Chris Paul... Una serie muy interesante. ¿Cómo la veis? ¿Qué queréis que pueda pasar? La clave para mí va a estar cómo empieza Fenix los primeros partidos. O sea, los tres primeros, si Fenix no gana dos, la eliminatoria se la lleva a Lakers. Porque a medida que vaya cogiendo ritmo, tanto Davis como LeBron, como incluso Redder, van a ser más peligrosos. O sea, si los dos primeros partidos, dirían que son los terceros, que aún estarán empezando, no se los comen, a siete partidos... A seis, siete partidos no veo a Sanz ganando. Porque como este equipo coja el ritmo, va a ser muy complicado para Arles. Es que eso te lo comentaba yo por Twitter, que yo creo que el peor momento de Lakers es ahora. Es el mejor momento para eliminarlo. Sí. Yo creo que así que vayan ganando, va a ser un equipo cada vez más duro. En semifinales va a ser cada vez más difícil y ya si siga avanzando... Ya se lo van a creer. Debería ponerse un 2-0, ¿verdad? Es que es la única. Aparte la moral. Como Lakers... Fenice es un equipo joven, nunca hay... O sea, hace siglos que no llega a playoffs. Como el primer partido le pega un susto a Lakers y se ponga ya por delante, le quita el primer partido y le quita el factor cancha, como el que dice, empezarán las dudas, los nervios. Y en ese terreno, LeBron y Davis son mejores de lo que es Paul, que al fin y al cabo es un pierde finales, bueno, es un pierde playoffs. Y Booker y Aiton no han pisado en su vida, son chavales jóvenes. Bueno, Booker y Aiton y toda la plantilla prácticamente, quitando Crowder, el resto prácticamente son jugadores con mucha experiencia. Yo estaba comparando los que tienen que tirar del carro técnicamente. Y los otros son los campeones. O eso es otra. Y es eso, el primer o segundo partido, si lo pierdes, aparte, claro, ellos pierden el número uno por un partido, que al final dirán, ay, si hubiéramos sido el uno, porque claro, no es lo mismo jugar con Lakers que jugar con Warriors en siete partidos, o con Memphis, que luego lo diremos. Entonces van a decir, me cago en la leche ese segundo puesto, y ahora nos viene Lakers, ya nos va 0-1, o 1-1, y ahora tenemos que remar allí. Y la maquinaria también, toda la prensa, Lakers llegan, ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí, y todos sabemos lo que pasa. Aníbal, una palabra. Aníbal es el corazón del campeón, no sé qué. ¿Quién va a pasar? Sanz. ¿Carlos? Yo creo que Sanz. ¡Ostras, se me bajó del barco! Una cosa es que diga... Lakers. Es que no me creo, mira que vosotros no os creéis a los Jazz, yo no me creo a los Sanz. En Playoff no me lo crees, es que Chris Paul lleva tantos años decepcionándome. Es que yo, Efren, ayer noche me estuvieron ahí motivando con Booker, o sea, ahí por la noche me tuvieron desde las 3 de la mañana hasta las 7, Booker, anotador, el pequeño Kobe, Booker, 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 Booker... El pequeño Kobe. Me lo comparaban con Jamal en modo burbuja y yo ya me vine arriba. Ya me vine arriba y dije aquí, Booker, bueno, Jokic MVP, Booker MVP de la primera ronda. Y aparte, como está con una de las Kardashian, ¿no? Me parece, pues ya le van a dar caña para que esté motivada. Esas te suelen centrar. ¿A Odom le funcionó? Pero esta es Jenner, esta es Jenner, esta es la de Simmons, entonces. Sí. Sí, buen resultado. Sí, Booker está con la de Simmons, no me ha gustado. Con la de Simmons, por eso. La Jenner, la modelo. En el chat nos dicen de Caruso que es tan raro ese chico, las pintas que lleva siempre, va a juego la cinta del pelo con todo. Es calvo. Pero me gusta cómo juega Caruso. Bueno, lo ha asumido que es calvo, ¿eh? Porque antes ese peinaico que me llevaba ahí... Ya lo ha asumido. Esa cortinilla, ¿no? Ese intentar tapar, ¿no? Esa raza gástica me llevaba. ¡Asúmelo, Caruso! Luego nos dicen que creo que el Euron nunca ha perdido una primera ronda en playoff. Yo creo que era como. Pero siempre hay una primera vez para todo. Y muy bien, Efren, estoy contigo. Ayar, yo también estoy contigo, gracias. Antes me veías triste, tú me animas. Tampoco el Euron habrá jugado nunca partiendo en el playoff como séptimo. Bueno, pues de una serie muy interesante, como Laker-Fenix, vamos a una que menos llamativa, a priori. Aunque creo que también va a estar igualadilla. Los House y los Knicks. Bueno, a nivel de Rating, los Knicks a mí me aparecen como terceros. Hoy por lo menos en la página que he mirado. Defensivo, 11 en ataque. La defensa de los Atlantas ya sabemos lo que es. Y yo creo que Manmilan debe buscar partidos a muchos puntos porque no puede fiarse mucho de su defensa. ¿Cómo veis a priori la serie? Lo que tú dices es que como tenga que ir a muchos partidos Knicks, a muchos puntos Knicks, no sé quién los va a meter. Sinceramente. Sí, pero bueno, aquí vamos a ver quién impone su estilo. ¿Quién impone un poquito el ritmo? ¿Quién impone la dureza? Y ver si quién, si eso, Hawks intentarán imponer su calidad y los otros intentarán imponer, pues eso, como lo diría, su dureza. Vamos a dejarlo ahí. Es que si tenemos que ver quién impone su dureza, vamos a ver al fin y al cabo a los Knicks jugando y Hawks, pues van a estar ahí. Es que aparte, aquí hablamos dentro de que todos prácticamente, bueno, todos no, pero muchos, es su primera experiencia en playoff. Knicks lleva jugando todo el año en modo playoff. Entonces ahí, claro, dentro de que efectivamente aquí, pues de Hawks, los cinco que tenemos ahí titulares, es su primera experiencia en playoff. Sí, pero ¿Capela no había jugado con Houston? Capela no había jugado con Houston. A Capela, Capela con Houston, sí. Capela con Houston. De Knicks, Randle puede, no, yo creo que no, que no estaban ni siquiera en la iglesia. Galinaria ha jugado con Chomagos también, Solomon también. Bueno, Galinaria habrá jugado en primeras rondas. Bueno, lo que haya jugado, Solomon Hill le jugó a la final del año pasado con Miami. Sí, no, alguno hay ahí. Williams o Clippers. Pero bueno, Williams, bueno, tampoco tiene mucha experiencia para todos los años que lleva jugando en playoff. Snell debe tener algunos también, ¿no? Con Bucks. Sí, yo creo que es Nelton y es Neltsi, debe tener alguno con Milwaukee. Sí, seguro, seguro, seguro. Gibson tendrá con Chicago. Bueno, muchos. El año pasado yo creo, solo, ¿no? Porque venía de Detroit, quiero recordar. ¿Puede ser? No, pasó de los Bucks a Detroit, vale, sí. Sí, ya tiene que jugar con los Bucks a uno. Bueno, desde el banquillo no creo que jugara. Sí, siendo residual, siendo residual. Pero bueno, si va a ser una eliminatoria bonita desde el punto de vista de que son dos estilos totalmente diferentes. Bueno, entonces a ver cómo, qué equipo se impone. ¿Queréis comentar alguna cosilla más de esta? Porque es que si no... No, yo es un poco a lo que venía Efraín. Knicks lleva toda la temporada en modo play-offs. Y claro, igual es lo que hay, no hay más. Y no sabemos, aunque los demás son jóvenes, a nivel de calidad, estamos de acuerdo que John Collins y Capella tienen mucha más calidad que los otros. Entonces, igual motivaos, hay que verlos. Y les llegará la gasolina a los Knicks. Claro, es que tipo 2 es un exprime de equipos. Pero son jóvenes. Quitando Rose y Gibson, el resto son bastante jóvenes. Sí, pero por ejemplo, Randleck no tiene un físico muy espectacular. Que es uno de sus jugadores básicos. Bueno, Barrett es un guerrero. Yo tengo muchas ganas de ver a Barrett en play-off. Muchas ganas. Es un jugador que me lleva gustando desde... Bueno, desde antes de que llegaran a Duke, que estaban en Duke, él, Sion, Cam Redis... Antes de eso, a mí Barrett ya me encantaba con la selección canadiense. Entonces, tengo ganas. Es un jugador que tiene limitaciones, pero tiene una actitud tremenda. Y le veo para este tipo de situaciones. ¿A qué equipo veis pasando? Knicks. Yo creo que he puesto a los Knicks también. Yo puse Atlanta. Yo creo que he puesto a los Knicks. Yo creo que, por ser el play-off, casi me cuadra más el juego de Nueva York, por la defensa y tal. Pero voy a apostar por Atlanta. Mira, Buper Buper también nos dice Knicks. Gracias, Buper Buper. Y aquí tienes, Efren. Ya tienes aquí quién te va a salvar a los vecinos. Ayer dice que va a Galicia por tus vecinos. Que ya les vale montar fiestas y no dejarte descansar. Es que aparte, ayer me acosté pronto porque me iba a levantar a ver los partidos y fui incapaz. Entonces, a la una de la mañana dije, pues ya que no duermo, desayuno. Ya me quedé, ya me quedé. Y aquí estoy. Me decían hoy los niños. Pero, ¿qué te pasa, profe? Pues nada, estoy fe. Ayer nos dice que él ya piensa que Atlanta y Run and Gun NBA nos dicen Knicks también yo. Hay más de Knicks. Sí. Vamos a ver, es una eliminatoria bonita. A mí me gustan también las eliminatorias así un poquito que un equipo intenta llevar el barro, el otro intenta escalar del barro. A mí eso me gusta. Sí. Porque al final me gusta más. Yo creo que tengo más ganas de ver el Atlanta, bueno, el Hobbs Knicks que el Celtics Nets. Son más igualados. Claro, me gusta más. Y tengo más ahí la incertidumbre de qué pachara. Vamos a ver. Bueno, pues ahí tenemos otra. ¿Qué os parece, un segundito, qué os parece este comentario que nos han puesto? Yo creo que Jaun es un tío sobrevalorado. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y lo peor de todo es que le van a dar un máximo. Juan Carlos no defiende. Bueno, yo le veo más por ahora, más defectos que virtudes. Yo pensaba que iba a haber un debate, pero como no hay ninguno. Yo creo que el problema está en la cabeza. Porque no tiene pelo. Bueno, aparte de eso, también tiene que asumirlo como Caruso. Yo creo que tiene que asumirlo como Caruso. Pero antes unas trencitas a lo Caruso pueden estar chulas. Unas trencitas de esas. Aunque bueno, ese look de mexicano de película, de navajero de película de Tarantino. Ojo, ¿eh? Que me tiene. No, pero yo creo que las cualidades las tiene. El problema es que se ha creído al personaje. Le dieron demasiado bombo con lo de Don Chish, nada más empezar. Oh, 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 super young. Y yo creo que se le ha creído, pero las calidades las tiene. Porque cuando ha tenido momentos de centrarse, ha estado, bueno, a otro nivel. Pero el problema es que yo creo que se le han subido los humos a un nivel... Ahí está el problema, creo yo. De hecho, un tío que lo centre. Tiene talento, pero bueno. Acapara mucho balón. A mí lo que no me gusta es que acapara muchísimo balón. Y hay este año que le ha montado un equipo con muchas piezas. Collins es un jugador. Luego tienen un montón de jugadores que pueden anotar. La primera parte del campeonato era el típico yo-yo de él. Votando hasta que juega al final un pican roll. Pasa 10, 15 segundos. El resto ahí moviéndose. Y yo creo que mejoran a raíz de que él pierde un poquito de protagonismo. Bogdanovic se la ha comido a última hora, ¿eh? Totalmente. Carlos dice que es un vago y Buper Buper nos dice, talento tiene mucha gente. Hay que responder en la pista. El talento está sobrevalorado. Dice Tom Tibudo. Bueno, hemos puesto aquí un dibujito con el Bucks Miami, una de las eliminatorias estrella. Bueno, hay muchas eliminatorias estrella. Y bueno, hemos puesto la defensa de Miami. ¿Cómo pensáis que va a ser esta de la serie? ¿La veis igualada? Sí, igualadísima. Yo la veo igual. El otro día la veis un poco menos igualada. Bueno, yo he puesto ahí la defensa de Miami. Yo creo que después va a poner muchas zonas. Sobre todo para evitar las entradas de Anteto, lógicamente. Tiene un problema respecto al año pasado que no tiene a Crowder, que hizo un trabajo fantástico con Anteto. Y bueno, en el último partido de liga regular, que no estaba Valder y tal. Digo que no estaba Valder porque ganó Miami los Bucks con cierta facilidad. Puso a Bambam con Anteto. En el chat nos están diciendo, los Heaten son a 48 minutos y Jimmy se los va a comer. ¿Quién ha dicho eso? Jimmy se los va a comer, Buper Buper, y Mingayón los Heaten son a 48 minutos. Bueno, ya veremos. Veo un poquito más sólidos a estos Bucks que el año pasado. El año pasado sí que he estado convencido que se los comía Miami. Pero Crowder, uff, es mucho Crowder. Y Picaflor, pues le veo un poco descentrado. Trae aquí un año más, bueno. Les veo peor que el año pasado Miami. Bastante peor. Y un poquito mejor a los Bucks. Bueno, llegan en su mejor momento también. Sí, es lo que estuvimos hablando. Miami ya en su mejor momento. Y Bucks. Y Rowe en el momento más. Pero Miami es cierto que empezó mal y termina el año bien. A mí me daría miedo Miami. Y aparte, ahí sí que, si esta eliminatoria, el primero lo gana Miami, cuidado, ¿eh? Que son los cinco seguidos del playoff. Sí, es que es un poco lo que decíamos antes con los Lakers. O sea, no porque esté mal Miami, sino porque si algo tiene Miami es que la moral te la come. Y como sea capaz de ir a Milwaukee y ganar un partido, tienes a Spoelstra y a Butler, que son motivadores enormes. Y si ya de por sí van a salir a comerse, o sea, van a salir a morder, como tengan un factor cancha, cuidado. Es que es eso. Mejor equipo que el año pasado tiene Milwaukee, estamos de acuerdo. Pero es que el problema es lo de siempre. Hombre, al final va a ser cuatro abiertos y ante todo a pegarse. Y ya lo conocen y es Spoelstra, es lo que quiere. Sí. O sea, yo aquí veo que o Milwaukee lo liquida por la vía rápida, que lo veo muy difícil, por no decir imposible. Pero a una eliminatoria larga, Miami tiene más a ganar de lo que tiene Milwaukee. Porque saben jugar a eso. Ayer nos dice que ella ve a Miami mucho mejor. Yo creo que había, a ver, yo no veo una eliminatoria como el año pasado, pero sí que nos juega un poquito en la mente de lo que vimos el año pasado. Que vimos un Miami muy superior. No un poquito superior, muy superior. Y estamos diciendo, es cierto que Bax mejora, pero tampoco mejora tanto. Yo llevo defendiendo que estos Bax no son los del año pasado, desde el primer programa. Y creo que la eliminatoria va a ser muy distinta. Y creo que va a ser más, si a uno de los dos consigue llevarse dos partidos seguidos. Porque Miami, después de una mala temporada, si le viene, si pierden dos partidos seguidos, se van a hundir. Y los Bax van a ver los fantasmas del pasado. Sí, tal cual. Yo creo que perdiendo, si pierden, eso, el primero o se pone uno o dos Miami a favor, ahí se le va a complicar mucho a los Bax. Y Anteto no es un tío que se caracterice por ser un jugador centrado. Ángel, estás muteado. Que digo que Miami, al final, ha jugado el año pasado a la final. Tiene jugadores muy veteranos. Igualada, tiene a Dragic, a Valder. O sea, gente que ha jugado muchísimos partidos de playoff. Y Bax viene de ser una de las grandes decepciones en los últimos años. Con lo cual, al más mínimo problema, se le va a hacer un muro a la serie. Yo creo que es una serie, desde el punto de vista psicológico, de las más importantes. Por la historia de dónde vienen unos y de dónde vienen los otros. Bax ya hemos visto, aparte de los dos últimos playoff, que así que se le tuercen las cosas, te pierde cuatro seguidos. Perdió en 2019 cuatro seguidos, iba ganando 2-0 a Toronto. Y perdió el año pasado 4-0. Claro, es que están acostumbrados a ganar en la liga regular muy fácil. Y no tiene que haber nada que ver una liga regular con unos playoff. No, no, no. Parece un deporte diferente. La NBA, en concreto, parece un deporte diferente. Sí. Porque en la liga regular defienden cuatro partidos. Los partidos que les interesa, contra los rivales importantes y tal. O los minutos decisivos de algunos partidos, si llegan igualados. Pero bueno, mucho es transición, tiro aquí, que a los Bax le viene genial. Tiene todos tiradores. Pero bueno. Bueno, también... Y Anteto corriendo. Y Anteto corriendo. Que es lo que le gusta. En playoff no se corre tanto. Bueno. ¿Queréis comentar algo más de esta serie? ¿Cómo la veis? ¿Quién pasa? Venga. Un resultado final. Yo puse Miami, pero más ajustado que el año pasado. No voy a dar más pistas. No, no, de vela sus armas. Yo la verdad es que lo sé. Yo planteo una zona, pero no os digo cuál. Yo lo veo complicada en la serie. Yo he puesto en Miami. Yo creo que puse Milwaukee. Creo que puse Milwaukee porque hay que ver también la gasolina de estos hits. Pasa que ahora, viendo aquí la foto, veo un banquillo más completo, más profundo a Miami. Sí, 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 eso sí. Se ve un... Bueno, creo que con Forbes algo ganan, ¿eh? Buen tirador. Pero sí, no sé. Evidentemente, claro, te sale Girro, te sale Wadala, te sale Dragic, que yo creo que va a jugar más minutos Dragic que Nan, ¿eh? Es que hasta Bielichas, si lo quieren sacar a tirar, es lo único que se va a hacer. Si juega algún minuto, va a ser para eso. El año pasado, Dragic ahora casi siempre suplente en liga regular y llegó en playoff. Y Nan, Nan, hasta que se lesionó Dragic no jugaba. Sí, Nan se cayó en playoff. Sí, jugó cuando se lesionó. Hasta la final, cuando se lesionó Dragic. Sí, sí, sí. Al final, vamos a ver. Todo lo que se alargue la serie, mejor para los Nets. Sí. Yo creo que al final voy a tirar por Miami, ¿eh? Sí, es que... No, no, no está copiando aquí. No, es que he visto la foto y claro, me he puesto hacia pensar, digo, coño. Digo, es que si tienen que resolverte el partido, Girro te lo puede resolver en un momento dado. Y Wadala es un perro viejo y te puede tal. Pero claro, ¿qué te va a salir a... Portis? ¿A qué te va a salir? ¿Cómo se llama este? ¿Macconag? Macconaton. Macconaton, que no me sale. Carlos, hoy te cambias. Hoy te estás cambiando todo. Te convence muy fácil. Dentro de poco me vas a decir que Houston va a ganar este año, porque ya me cambiaste. Lo salgo por los Lengues. Ahora me cambias esto. Vas a llegar ahí al bracket y nos vas a cambiar todo. Te vemos presionado, ¿eh? Después de los fallos del otro día, los pronósticos. No, pero el otro día fue tal. No, pero... Venga, pues venga. Vamos ahí con el orgullo. Vamos a por Miami, venga. A por Miami, a por Milwaukee, venga. Vamos ahí. Ya no se ha venido lo que dices. ¡Dale! Y Conajon Wittras, que se ponga esa gorra como el año pasado. A los blancos nos la saben meter. Venga. Vamos, Conajon. Va, Conajon. Yo voto por los Pistons. Yo voto por Yao. Yo voto por Yao. Que los Spursan pueden ganar. Uf, yo... Venga. Voy a votar por Miami y por Expuesta. Es el mejor entrado que hay, así que... Alguna le liará. Vale. Entonces tenemos tres de nosotros en Miami, un Vax, y luego en el chat, dos Miami. ¿Lo va apuntando, Aníbal? No, pues... Me estoy conmigo. Ya me están insultando ya que en el chat, me entiendo... Están jugando, te están comiendo ahí. Al final acabas diciendo que vamos, pierde Denver 4-0. No, 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 no. Ahí no. Lo que conseguimos, conseguimos que la pusieras de primera, que tú no confiabas. ¡Arriba, hombre, arriba! Ah, no, no. Denver sí, Denver ya. Ahí no me sacáis. Bien, bien, bien. Puse encuestas en Twitter y el partido Charlotte de Indiana, bueno, pues decían que... La encuesta que ganaba Charlotte por el 53%, en Boston, Washington, Washington en el 56%. Ahí se me ha olvidado poner Memphis. Solo ha acertado Memphis y ha acertado Lakers. Un 50% en eso. Mejor que vosotros. No. Pero lo que me ha dolido, lo que me ha dolido fue lo del MVP. Lo de Harden. ¿Quién dijo Harden, macho? Un 2%, por Dios. Luego viendo Harden vi la encuesta también y es cierto que no nombramos a Lillard, que yo creo que a lo mejor sí que lo merecíamos. Lillard ha dicho hoy que Jokic es el MVP. Hoy ha salido y ha dicho nuevamente... A ver, es que el MVP yo creo que lo tenemos claro y no es Jokic. El del Madrid es Jokic justo. Pero el MVP yo creo que está claro. Muy bien. ¿Qué pasa? Salen muchos votos de Curry porque tiene muchos fans. Sí, porque LeBron hace tres días también dijo que el Curry era el MVP. Sí, bueno. Y es eso. Tiene muchos fans y tal. Pero si ves la temporada de Jokic ha sido más regular. Al final es el MVP de la temporada regular. Sí. Efraín, no nos líes. Estamos hablando de Harden. ¿Quién metió a Harden ahí? Yo convencí a la gente. Yo voté en contra. Yo también voté en contra y yo... Votó la gente. Votamos en contra, pero votó la gente. ¿No os acordáis qué fue el chat? Sí, sí. Democracia, democracia. Sí, y alguien que cambió el voto a última hora. De eso me acuerdo. Está grabado además, ¿eh? Yo estábamos encallados. Ah, fue por eso. Yo os dije, yo para mí el MVP es mi chico de Utah. Es que soy... Me pueden los colores. En Ingles. 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 Que le preguntaron el otro día. Ingles, eres el líder en true shooting. ¿Qué es eso? Un gran género de los de antes. Bueno, el cuadro del oeste. Ayer perdieron un Warrior, ganó Memphis y juegan... Mañana. 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 Mañana a las 3, creo. Mañana. Bueno, la hora es el mismo. Memphis, a priori, no tiene bajas de momento. En los Warriors, duda del cuñado y las 3 bajas de siempre. ¿Por quién votáis? Ing Jonas Wittrast. Ing Jonas Wittrast. Esto sí, ahí, Baranchunas. Yo me he ido de cervezas con Baranchunas antes de llegar al NBA. y yo, Baranchunas hasta la muerte. O sea, yo, 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 y ahí hasta el final. En este caso voy a votar también Memphis. Y eso que ayer no me gustaba. Yo, Warrio. yo voy a votar Memphis también. Mierda, ya perdimos. Ya está. Iba a traer aquí la de Pau Gasol. Ya no la traigo, ya no la traigo. Ya está. Bueno, el Bumper dice que Baranchunas está sobre, otro sobrevalorado. Hizo un muy buen partido ayer. 23-23. La primera parte muy bien, luego se fue diluyendo un poco. Mira que lo habíais dicho y yo dije que Puetel iba a dar unas leches, Puetel no dio nada. Ayer no juegan bien, ayer con un partido medianamente mediocre, le voy a poner ya medianamente mediocre de Rawson o Murray y gana San Antonio. Sí, porque el partido de ayer de Rawson fue infame. De los dos, terrible. Terrible, no metía uno. Bueno, pero es que es un poco lo que es de Rawson, o sea, una de las cosas que hizo cambiar Toronto fue cuando de Rawson salió, porque de Rawson en Peugeot se hacía pequeño, 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 pequeño. Es que llegó a cambio. Hombre, sí, a ver, también, pero... A ese le enseñamos bien en San Antonio. Y bueno, y también la suerte que hubo, como me escuché de mi amigo Dan me mata, pero, ostras, que se te lesionen Durán, Clay. Es que será de los mejores equipos de la historia. Sin ese tipo de factores, no le ganas. Y aún así sufrieron, que el último partido se les vino la hora ahí. Dani dice que sí, que hubieran ganado también. O podrían haber ganado. Sí, bueno, ¿qué va a decir Dani? Yo, me acuerdo un programa haciéndolo con él, yo dije, Toronto ganó porque se lesionaron medio equipo, bueno, dije medio equipo, pero bueno, se lesionaron dos a dos jugadores muy importantes a Wario. Y el resto jugando tocadísimos. Y vaya dos, joder, que no se lesionó Jordan Poole. y Carril jugando tocadísimos. Ese equipo era prácticamente invencido. Bueno, Carlos, aquí, aquí, aquí vamos. Aquí, a ver, lo siento Dame, lo siento, pero no. Venga, el chat, empezad a votar a Lillard, venga, que ya se nos mira abajo, ¿eh? No, 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 aquí yo lo siento. Lillard sale en Space Jam, venga, sube puntos. Yo lo siento por Dame, pero no. O sea, ojo con Nurkic, ¿eh? ¿Os acordáis del principio de Denver, que estaban los dos? Sí. Y era el titular Nurkic. Bueno. Ojo, el verdadero bueno es Nurkic, ¿eh? Venga, sube voto, chat. Ojo le he entrenado, que ojo. No, no toquemos, no toquemos los drafts y quién estuvo, porque os recuerdo que en Denver también estuvieron, pasa que no digo nunca a jugar, Donovan Mitchell y Jamal Murray también, pasa que enviamos a Donovan Mitchell a, sí, 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 lo drafteó Denver, sí. Sí, no es broma. Sí, 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 no, si te lo puedo asegurar. No, 15, puede ser. No me acuerdo el puesto, pero creo que lo cambiamos por, no creo recordar, Barton y alguno más, ¿eh? O sea, no, Barton, no, Barton, pues tal, ¿sabes? Hicimos un cambio ahí que la Mitchell es de Guinness. Ojo que el chat se nos revela, ¿eh? Sí, sí. No podemos Denver estar a tope y Portland y Blazers. No, Denver, Denver. Denver, Denver. O sea, ahí no hay color, no hay color. Bueno, bueno, luego votamos. Ahí tenemos al, al Most Improved Player, como va a ser el amigo Porter Jr., al MVP. Carlos Aguante, te dicen en el chat. Sí, no, no, ahí no. La segunda juventud de, o la cuarta juventud de Millsap, ya no sé por cuantas juventudes va. Creo que en la décima ya. Sí, yo creo que por ahí más o menos. ¿Sabes? Te va a doler el traspaso, ¿eh? Carlos, te puedo preguntar, ¿no? Dime, sí. Tú nos has puesto aquí este 5 inicial, me imagino que ese 5 es, sobre todo, por las bajas que tienen. Primero que nos repases quién puede estar o quién no puede estar de los lesionados y luego que nos expliques un poco este 5. El único que no va a jugar, al menos al principio, va a ser Dozier. Barton va partido a partido. El otro día ya estaba y puso anteayer en redes sociales, puso una foto suya ya y dijo, en pocas palabras, dijo, llego, ¿sabes? Pero bueno, de ahí lo que te digo. También lo que te ha dado en Neymar. Sí. Se quedaba. Se quedaba. Estoy, estoy para jugar. De ahí el único que no llega a la primera ronda seguro, o no sé que se alargas, espero que no. Es Dozier. Pero los demás, si de Quinteto, ¿por qué te he puesto a, lógicamente va a jugar Campazo, va a jugar de base titular? ¿Vale más que nada? Y si están Morris y Barton, ¿por qué juegan con cuatro? ¿No es otra Morris titular, a lo mejor? No, Morris no, porque Morris, lo explico, lo explico. Digo, juegan con cuatro altos y ¿por qué juega Campazo? Y pues, yo digo, ¿por qué? Morris en ataque, en ataque aporta mucho más de lo que aporta Campazo. Ah, para equilibrar un poquito la unidad. Sí, equilibrar, sí, porque al principio de temporada, cuando jugaba Campazo, jugaba con el segundo equipo, incluso con Murray, hay con Murray, perdón, con Morris, que jugaban los dos de bases, el problema es que no había puntos en ese equipo. Es por eso que he puesto tanto a Austin Rivers como a Morris en el segundo equipo, más que nada por el tema puntos. Barton, ¿por qué no lo pongo de titular? Puro y exclusivamente porque lleva un mes y medio parado. O sea, el primer partido, los dos primeros no creo que los juegue de titular. Luego, no me sorprendería, no me sorprendería de que jugara, de que jugara, que entonces sí, pondría más de cuatro a Porter Jr. y de tres a Barton. O de cuatro incluso a Gordon para pelearse ahí abajo. Pero ahora mismo, si basamos en cómo están hoy, que Barton no llega, o sea, Barton si juega será para, como que en dice, rodarse. Yo creo, y más conociendo a Malone, va a jugar con Millsap, que en Playoff es un tío experimentado y en ataque tampoco, o sea, en ataque, Covington no es un jugador del que haya que estar especialmente inquieto y Millsap puede hacerle cosas más que nada allá abajo por físico. Porter Jr. se puede comer a Powell y lo va a poner de tres. Y, a ver, no queda otra que Gordon intentar parar al único tío al que por velocidad puede parar, como es McCollum. porque si es el defensor ahora mismo es el mejor defensor del equipo y entonces, claro, hay que parar a este y Campazo, a mí solo me preocupa de Campazo las faltas, que pueda, que pueda aguantar las faltas a Lillard, que le puede sacar muchas. Y lo de Joaquich abajo va a ser una escabechina, lo siento, pero lo de Joaquich abajo yo creo que va a ser fácil. Pues yo, sinceramente, me chirría mucho lo de Porter con Powell. Creo que le va a hacer un roto considerable. Pero es que al principio los primeros partidos es lo que te digo. Es el que más me chirriaba, pero es que Morris no va a jugar y Austin Rivers lo tienen que poner en la segunda unidad también, porque uno, Austin Rivers tampoco es un gran defensor y Powell también se lo come. Y entonces al menos si tienes la segunda unidad Austin Rivers con Morris, que van a anotar, porque si esperas que ya Michael Green anote y Barton es una moneda al aire. Va a tirar 20 tiros, eso te lo claro. Te puede hacer como ayer Bill, que sería lo más normal, lo más habitual. Entonces, claro, tienes que tener a dos tíos más o menos seguros anotando, como son Rivers y Morris y joder, que tengamos que decir que Rivers es un tío seguro. Imagínate lo poco que yo confío en el tiro de Barton. Bueno, Efraín, Aníbal, vosotros qué opinas de esta serie. Dale, Aníbal. Yo creo que va a ser o Lillard y McCollum están como estaban a principio de temporada. están en su mejor nivel los dos o va a ser demasiado fácil para Denver. Desde la llegada hasta con la lesión de Jamal Murray, Porter ha dado un paso al frente en ataque, Aaron Gordon ha mejorado muchísimo el equipo. Para mí, lo más débil que tienen defensivamente, el puesto más débil es la posición de base ahora mismo en la que tiene Denver más débil y aún así creo que el resto del equipo va, o sea, que como equipo van a conseguir pasar la eliminatoria. El caso de que estabais comentando de Porter con Norman Powell yo creo que va a ser casi un 50-50, o sea, va a ser en cada, el que está atacando le puede hacer un descosido al otro fácilmente. Y hay 20 centímetros de diferencia, hay 20 centímetros porque Powell es un 92 y el otro es un 2-10. Sí. Y aún con esas, aunque me dicen lo mismo, es que Porter no defiende y pero ataca muy, muy bien y más ahora. Entonces, el nivel que está teniendo ahora ofensivamente me parece que puede destrozar también a Norman Powell. Entonces, va a ser ahí un... Es que yo no creo que Norman Powell vaya a coger a a Porter. A ver, será Covington. Yo creo que en defensa será Covington el que se encargue de Porter Jr. Es el único defensor que tiene prácticamente en el equipo. Lo que te me has dejado, Ángel, te me has dejado a Howard. Va a ser en los suplentes. En los suplentes sí que podrían tener algo más. En los titulares es un equipo que es una calamidad en defensa. ¿Qué me decías, Carlos? Sí, que te dejaste, al igual que Volvo no hace falta que lo pongas. Porque va a salir para meter 20 puntos y ya está. O sea, es el efecto diferencial. Pero Howard sí que en los últimos partidos, aunque haya sido como los partidos de la risa, lo ha hecho muy bien metiendo muchos puntos. Es un tío que los puntos se le caen de las manos. Y en un momento dado, en un partido desencallado, no me sorprendería que lo metiera a Marón. Porque es un tío que los puntos se le caen de las manos. O sea, es lo único que sabe hacer, tirar. Y lo mete. Yo aquí, la verdad es que veo una serie más igualada de lo que a priori parece. Yo creo que también, porque en un lado está Lillard y ahí eso ya te cambia bastante la serie. Pero veo favoritos a Denver, ¿eh? Sí, hombre, los favoritos son Denver. Pero el tema es que defender a tres bases escoltas, rápidos, tiradores, que entran, que tiran, que tal, para Denver, con las bajas que tiene, le va a costar. Le va a costar. Entonces, sí, sí, dime. No, no, perdón, perdón. No, que le va a costar. Entonces, si Lila, que suele funcionar bastante bien en playoff y sobre todo tiene sus buenos porcentajes en tiro triples y tal, esto se va a siete partidos, en mi opinión. Pues mira, en el chat nos ponen Carlos, eres un maestro. Muy bien, Carlos. Denver en cinco y luego nos aclara que Malón tiene pinta de ser un gran gestor de grupos y tiene a todos enchufados. Ahí lo que yo le quería decir a Buper Buper que ahí no estoy del todo de acuerdo. Como gestor de grupo, Malón exprimió muchos jugadores. Yo creo que el factor diferencial y puede pasar una tontería, el factor diferencial ha sido la lesión de Murray. O sea, yo explico el por qué. Cuando se lesionó Murray, la actitud del equipo en general cambió. O sea, los jugadores incluso Porter Jr. es más lejos, ha pegado un salto de calidad a nivel defensa. O sea, yo creo que lo que ha hecho el cambio de este equipo ha sido la lesión de Murray. O sea, es un poco salvando, lógicamente, las distancias, desgraciadamente, pero al igual que se dice que lo de Kobe el año pasado le dio ese impulso a los Lakers, lo de Murray, yo le digo, salvando todas las distancias, el equipo cambió la actitud y la cambió radicalmente cuando se lesionó Murray. Y es como que este equipo quiere llegar muy lejos y han dado un salto de moral y de calidad por la lesión de Murray. Malone como entrenador no es un buen gestor de grupos. Es mi opinión, ¿eh? No, yo creo que tira bastante acertado esa opinión. Y bueno, nos dicen voy con Carlos y Canadian Chacha nos dice buenas noches a todos. Mi señora mujer que ya acaba de trabajar. Pues saludarla, saludarla. Buenas, bienvenida. Estamos aquí más acercando a Carlos. Bueno, entonces ya... Hazle cambiar de opinión, hombre, hazle que se vuelva de los justos. Entonces todos estamos de acuerdo que Denver. Sí, pero ajustado, Yo le puse creo que 6-7. Sí, yo también van a ir a 6-7. Yo también lo veo así. Ah, no, yo veo un 4-2, ¿eh? O sea, ojo, yo no lo veo un 4-0. Yo le puse 6, creo, en el juego que bueno... Llega Denver muy tocado, con muchas bajas, jugadores recién salidos. Por cierto, no pusiste 6 a McKee, ¿no le veis minutitos a McKee? Ah, bueno, es verdad, si no me has puesto ni a McKee ni a Howard, es verdad. McKee yo creo que va a jugar, ¿eh? McKee va a jugar. Yo creo que en esta, no. Es que Portland para mí es un equipo muy pequeño y de muchos jugadores de este equipo. Entonces yo creo que McKee aquí... Con Canter, abajo. Canter, yo creo que dar descanso a Jokic. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Con Canter puede... Green, perfectamente, de 5 contra... Bueno. Bueno, viene jugando 15, 20 minutos, yo creo que eso es lo que va a jugar, ¿eh? Pero no, yo creo que no jugará más de 10, ¿eh? 10 minutos, bueno. Sí, yo creo que eso lo está aguantando. Lo siento, ya va, te conseguí 10. Pero bueno, sí puede jugar perfectamente los minutos de Jokic. Dice que 10 es bien, que está para 10. Está para 10. Bueno, y nos queda por repasar esta, de las que de momento hay. Esta va a ser bonita, yo también la veo que va a ser bonita esta eliminatoria. ¿Por qué? Dinos por qué. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo sea Clippers, y ya sabéis que Clippers para mí es uno de los favoritos, aparte de que se le ha trangantado Dallas este año, yo creo que el sistema de juego que tiene Dallas con Donchich, que fuera, bueno, que le pondrán a Kawhi encima, no lo acabo de ver del todo, ¿vale? Y abajo muy abierto por Zingis. Yo creo que la cosa puede estar ahí, o sea, yo veo una eliminatoria bonita por eso, porque son dos equipos, aunque de calidad, si hablamos de calidad, yo creo que Clippers está bastante lejos, muy por encima. Ostras, no sé por qué, pero le cuesta, le cuesta a Dallas, le cuesta a Clippers con este equipo y le cuesta para Donchich. Llego lo está pensando y no sé a quién van a poner para Donchich. Si Kawhi está a un nivel, porque el final de la temporada fue malo, si Kawhi está a buen nivel, Clippers debería ganar fácil. Llego a pensar que incluso le pueden echar a Mann bastantes minutos contra Donchich. Tienen, tienen muchos para molestarle, tienen, va a haber momentos que salga Beverly a darle un par de leches, tienen muchos para molestarle y Dallas no tiene mucho para generar más allá de Donchich. No, eso no. Entonces, bueno, vamos a ver. Al final Donchich, que eso no lo vi, sigue con o forzó la técnica. Creo que no forzó la técnica. No la forzó, no me suena que la forzara, si no hubiera salido el marca, hubiera salido el marca ahí a todo trapo, oh, Donchich inteligente, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, Dios supremo la inteligencia, Donchich, consigue. Ah, pues entonces, claro, ahí yo creo que se va a perder un partido. Sí. Uno seguro. ¿Veis capaz de aguantar cuatro partidos sin ninguna técnica? No, por favor. Sí, sí, sí. Con Beverly, con Beverly delante, digo yo que no, el primer partido lo echan. Pues mira, ya estamos hablando de que así que tengo una técnica, evidentemente, me parecería muy difícil que le plantaran cara sin Donchich. Es un partido, pero es un partido. Ya, pero un partido, pierdes ese de tal y imagínate que le echan técnica en el primero y pierdes el primero, 2-0. Que no le van a sacar técnica. Hacerme caso, que es un tío muy inteligente. En la liga regular porque le gusta montar sus shows y estas cosas. ¿En cuatro partidos? El año pasado no le sacaron las... Llegó limpio porque la forzó al final, ¿no? Y el año pasado en playoff se montó una tangana con él y expulsaron a Porciguis. Es verdad, exactamente, porque el año pasado le salvaron, porque porque se iba él expulsado, si no me equivoco. Y aquí lo que dice Buper Buper. Porciguis había dicho, tengo que defender a mi compañero. Ahora no son muy amigos. No, ahora ya... Hombre, según Porciguis sí, ¿eh? Claro que va a decir. ¿Dijo ahora que sí? Porciguis dijo que lo que ha dicho Mark Cuban no sabe de dónde sale. Que él se lleva muy bien con... con... La vez que le preguntaron a él, él dijo somos jugadores de baloncesto e intentamos hacer lo nuestro. Bueno, pero lo que iba a decir Carlos, que nos dice Buper Buper, va tú un puñetazo como a Navarro y a campeonar. Y G Pena, que antes te ha puesto Carlos, eres un maestro, te dice soy Guille. No sé si te dice algo. Ah, vale, es mi compañero de trabajo. ¿Qué tal, Guille? Hola, Guille, necesitamos gente apoyando a Carlos, que se nos está viniendo abajo. Ya va habiendo un 4-3 Feridén de Odenberg en primera ronda. No, 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 ahí se le dice 4-2. Aguantártelo, aguantártelo. Aquí, Ángel, te me has dejado a Boban. Te me has dejado a Boban. Te me has dejado la rotación de los Dalas a Boban. Por favor. No va a jugar, no. Bueno, y una duda de las que tengo es que no sé si sacan a Hardaway de titular o le dejarán para la segunda unidad. Nos dicen Clippers en 6. Echando Disney Clippers en 6. Hardaway es el de los pocos que puede generar sus propias canastas. Sí. Un poquito Branson tiene sus minutos, pero poco, o sea, el resto vive de... Richardson es una decepción. Richardson yo me esperaba mucho de él. Tú te esperabas mucho de él porque no lo has visto como con Rauninho Neto el año pasado en Filadelfia. Claro. Pero te esperabas, es que el año pasado fue una decepción, pero si ves, hace dos años en Miami hizo una muy buena temporada. Coño, eso dice todo el mundo, pero vamos. Ahora todo el mundo, es que hace dos años, el año pasado, el año pasado, este hace dos y el que viene será hace tres. Pues es que claro, yo me chupé a Richardson y a Raulinho Neto el año pasado en Filadelfia, 82 partidos, vaya, bueno, menos por lo del parón del COVID, pero un desastre. Bendito parón, no, bendito parón, de que no te hizo ver tanto. Sí. Bueno, y aparte acortasteis vuestra presión siempre y os para ya dejar de sufrir, Fue rápido eso. Bueno, entonces esta serie Rápido y que no duela, por favor. Esta serie parece fácil, ¿no? A priori. Sí, yo creo que sí. Klipper al final ha conseguido el rival que quería, después de perder con Houston y Oklahoma. Yo solo tengo la duda del estado físico de Kauai, que se le vio mal el final del parón. Sí, estaba tocado, creo que no sé si era la mano o el pie que no, algo tenía. Sí, de hecho no mete, yo creo que no mete 10 tiros desde principios de abril. Sí, es que fue cuando se lesionó. Entonces. Estuvo un tiempo sin jugar, luego volvió, seguía tocado, volvió a irse fuera, volvió estando tocado aún y no se ha recuperado. Esa es la duda del año, ¿no? El español que ha jugado 50 partidos y estoy tirando largo. Yo creo que a menos. Por eso digo, yo creo que 40 y pocos. O sea, con el loan management. Espera que estoy aquí aún con... Estaba mirando y efectivamente Donovan Mitchell lo eligieron los Nuggets. Sí, sí, no, no. Lo cambiaron por 3 lines. Fíjate. No, sí. 52 partidos, 52 partidos, Kauai, se perdió bien. Un día hablaremos del draft de Denver y vais a ver las auténticas desgracias que hemos hecho y los cambios por jugadores. Bueno, aparte de las grandes selecciones como Nicolos Chiquibiscli, el Chiquibiscli, el que jugó aquí luego en Sevilla, creo que fue. No, yo creo que también. Es que el Jorgeano no lo tengo bien, tú eres profesor, tú lo llevas bien. Sí, claro, es que justo lo que doy, física y química, 6 horas a la semana y 14 de georgiano. Y algún día latín, ¿no? Esa la tengo de optativa, solo. Ah, bueno. Principal georgiano. Bueno. Vamos a ver, vamos a hacer, para preparar la encuesta de los novatos. Dos, dos, la Melo y Eduard. Me ha sorprendido un poco lo de Eduard. No tanto como lo de Harden, pero... Es que, claro, tú lo pones cuarto. Yo creo que va a ganar el dos. Yo creo que... Yo no he dicho... Yo he puesto quién me ha parecido mejor. Sí, sí, sí. A ver, es que hay que... Hay que pensar antes de la lesión o después de la lesión, porque después de la lesión la temporada de la Melo es mala, ¿eh? Bueno, normal. Ya, pero si volvemos a valorar, eres el rookie del año. Es que yo creo que esa mano no está curada, ¿eh? Yo creo que esa mano ha forzado para el tema de play-in, pero yo creo que esa mano no está curada. Yo creo que tampoco está curada. pero es que justo coincide que Edwards ha hecho un final de temporada muy bueno y Minnesota ha hecho un final de temporada decente. Yo me he analizado, aparte de las estadísticas y tal, pues el rating a 100 posesiones, el PER, todas estas cosas y... Sí, pero en el rookie es donde menos importa, ¿eh? Y también veo una cosa. Eduard, por ejemplo, ha estado jugando un equipo de los cinco últimos casi todo el año. O sea, la última hora que han ganado algunos partidos. Pero es que es lo que te... La Melo, Alibard... En el rookie poco importa el balance. Bueno, claro, es que normalmente tiene mejores números un rookie que juega en equipos malos, porque juega más minutos, lógicamente. Es como Masi, Masi juega poco porque está en Filadelfia y todo River un poco amarrategui con los jóvenes. Pero es un jugador tremendo. Pero viendo un poco todo, para mí La Melo y Hallibarton no han sido los dos mejores. Y me sorprendería que no ganaran el rookie line una de las dos. Yo Hallibarton yo lo veo complicado por progresión. ¿De qué? ¿Qué has dicho, Fren? Carlos, Carlos. No, no, tú tú que estabas diciendo que te hemos cortado. ¿Te ves un favorito? Yo veo muy favorito a Elders. Sí, yo también. La temporada es... Es que en el rookie es cierto lo del balance, pero el balance para el rookie no se mira. Si miráis los rookies por año, al final es de un equipo normalmente malísimo. Malísimo, sí. Malísimo. Cuando ganó a Sol, ganó a Memphis que ganaba 20 partidos, cuando... Bueno, es raro un equipo que se mete ni siquiera en play-off. Lebron el primer año no juega a play-off. Claro, pero es que el año pasado, claro, todo el mundo votó a Morán. Porque estaba en Memphis y tal. Yo a mí, el que más me había gustado en temporada regular era el picaflor. El hero, el de Miami. Y luego hice unos play-offs de acojonar. Bueno. Mira, en el chat nos dicen... Bueno, de lo de antes, mis ídolos, Nicolós y Sasá Pachulia. No todo va a ser calidad. Luego nos dicen dos Edwards y luego rookies flojos este año y un Halibarton. Una generación flojita, ¿eh? Sí. Y aparte, se lesiona Guaiz, bueno. Bueno, a mí no me parece que hay tan malos jugadores. Como todos los años. Hay tres o cuatro que van para figura, otros tres o cuatro para titulares y tres o cuatro para rotación y doce para nada. No, yo creo que hay más de rotación que los últimos años. Es que hay que esperar un par de años. De aquí, dentro de dos años, el 20 de mayo de 2023 es cuando vas a saber quién va y quién no vale porque llegan muy jóvenes. Bueno, pero muchos de estos ya no llegan tan jóvenes. Llegan muy jóvenes. Con un año en la universidad, este año con media competición de universitaria, habían llegado estos. También es verdad que eso es verdad que es el peor año para los rookies porque no se ha jugado, ¿qué no juega, que no jugaban desde marzo del año pasado? No, yo diría incluso de enero, creo que no se llegó a jugar la March Madness. Es verdad, la March Madness no se llegó a jugar. Pero yo creo que estaba convocada para jugarse. A lo mejor jugaron hasta febrero. Sí, pero bueno, que eso... Sí, enero, febrero terminaron de jugar, no han jugado y de repente ya estaban en la NBA entrenando con un equipo que no habían entrenado y en un año con el calendario muy comprimido, por ejemplo, no sé cómo ha sido en otros equipos, pero los Bulls han dicho que desde el deadline han tenido un entrenamiento. Sí, es que ha sido partidos. El año ha sido una locura, ha sido muy condensado el calendario. Pero aún así veo que dentro de que tampoco me parece espectacular el del año pasado es que en este año, claro, por ejemplo, Bulls se gasta a Patrick Williams. Patrick Williams es un jugador de rotación de la NBA toda la vida, no más. Es que Patrick Williams no viene para... Al principio de temporada que hacen la pregunta de quiénes creéis que va a ser el rookie del año, quién va a ser el mejor rookie de aquí a cuatro años, el mejor rookie del año sale la Melobol y el mejor rookie de aquí a cuatro años todo es Patrick Williams porque ya es un gran defensor y le falta tener descaro para atacar el aro. Y ya digo yo que no lo va a tener. Sí, estos últimos partidos ha tenido mucho descaro atacando el aro. Yo... Jugador de rotación. Sí, pero mira, ahí estamos poniendo a Quickly que yo lo veo jugador de rotación. Incluso Quickly sí que lo podría ver titular. Pero Jalibarton yo lo veo un jugador de rotación de un equipo bueno, no mucho más. Es que, ¿veis? Es por eso que digo que yo ahí no estamos muy de acuerdo porque yo este año veo diez jugadores que... A ver, All Stars te puedo ver dos, tres máximo. Dos, tres es un draft malo ya. No, pero bueno, dos, tres, pero digo, diez, doce jugadores titulares obteniendo muchos minutos, ¿eh? Porque, por ejemplo, a mí Jalibarton lo que lo he visto jugar, a mí me ha parecido que es un chaval con una... que ya tiene unas bases buenísimas. ¿Titular en un equipo bueno de la NBA? Sí. Sexto hombre, yo lo veo como sexto hombre, como máximo. Sexto hombre sí que lo puedo llegar a ver. Eh, titular. De un equipo bueno yo no lo veo. Bueno, pero tienes la Melo y Edwards, sí, Jalibarton yo tampoco... La Melo y Edwards sí, quickly lo puedo ver, es un anotador. Jalibarton igual me dice, vale, para unos Lakers, sí, a ver, digamos los cuatro, los cuatro tops, ¿no? Pero a mí Jalibarton un equipo de playoff, verlo jugando sus 25, 30 minutos en un partido, es un sexto hombre importante. No me descuadra, o sea, también tienes a Sadik Bey que tampoco es malo. Kilian Hayes, el problema que hace mucho tiempo tampoco ha estado bien. Cole Anthony, yo le veo un prospecto que puede jugar en muchos minutos, por no decir titular. O Coro. O Coro también, Maxi mismo, yo cuando lo vi jugar contra Denver, el famoso partido aquel de la vergüenza, como se dice, que jugaron todos los chavales, fue una auténtica locura. Es que es una pasada de jugador, pero una pasada, lo que pasa es que no lo han puesto. O sea, yo aquí veo en este draft 10, es lo que digo, 10-15 jugadores que te pueden jugar de 25 minutos para arriba bien, ¿eh? Sí, yo también. Por eso. Yo lo sigo viendo muy flojito. A ver, comparo el del año pasado que tengo aquí del año pasado y tampoco me gusta. No, no, no. Veo el de hace dos años y me parece mucho mejor, el de hace tres me parece mucho mejor. Vamos a ver, yo digo que, a ver, hace años a la NBA llegaban los jugadores con 22 años, después de cuatro años en la universidad. Ahora llegan con uno. Entonces, los tres años, y entonces, los tres años que antes estaba en la universidad mejorando en todos los aspectos, ahora, los tres primeros años son los que los desarrollan dentro de la NBA. Entonces, tú tienes que ver ahora el draft de hace tres años y entonces ya empezar a analizar quién va para figura o quién no va. Mírate el draft de hace tres años. El de 18. El draft de hace tres años está... El 19. El 19 es malo, yo creo. El 18. hace tres años. Mírate el día del 18 que hace tres años. 18, hace tres. Y el 18 hace tres es el de Don Fitch. Está Don Fitch, está Trey Young, está Aiton, está Jaren Jackson, está Colin Sexton, está Michael Bridges, Shaggy, Gisales Andres, Michael Porter. Michael Bridges. Michael Bridges. Claro, o sea, vamos a ver, son jugadores que han pasado solo dos años y ya son jugadores muy importantes del NBA. Estamos hablando de los años o de los años. Pues fíjate, me dices el de 2019, ¿vale? Ese yo lo vi malo, ¿eh? Hostia, pues tienes a Barrett, tienes a Garland, tienes a Kobe White, tienes a Herro, tienes a Pilla Washington que la ha hecho muy bien. Lo veo más pillado, ¿eh? Estamos comparando. pero bueno, pero a ver, tienes a Zybul que tampoco la ha hecho mal. A ver, quitando los tres primeros que los tres primeros a mí sí que se me parecen buenos más Herro, es que el otro está, está Don Cich, está, es que veo mucho ahí, Shay, que yo creo que va a ser All-Star, ahí va a haber ocho o diez All-Stars. Porque Colin Sexton yo creo que puede llegar a ser alguna vez All-Star. Sí, sí, sí. No sé, veo más. Y luego ya tiro para atrás y tiro al 17 y es un muy buen draft. No en los primeros puestos, pero está Taitun, está Fox, está Jonathan Isaac, que tuvo malas otra lesión, pero es un muy buen jugador de la NBA, está Donovan Mitchell, Adebayo, no sé, este se me queda un poco corto. Y es cierto que sí, que evidentemente sí que hemos pasado de una época que los 80, 90, que tiraban más años y se formaban más a la universidad, llegaban con más fundamentos y ahora se pasó a justo lo contrario, que iban directamente prácticamente al instituto, que si Kobe, Garret, LeBron, y ahora que sumaron un año, ponen un año mínimo, pero que yo creo que muchos jugadores ya ni siquiera van a ir a la universidad. Ahora, se va a tirar, se va a tirar directamente muchos jugadores van a tirar directamente a la Liga de Desarrollo. O a la Liga Australiana, que se van muchos, se ha puesto muy de moda. Sí, porque en la universitario no cobran y ahora mismo tiran muchos a tirar para ti. No sé. Bueno, el de este año sí que parece de bastante bueno. Para la encuesta, visto lo visto, Lamelo, Jalibarto, Eduard y Cuicli. Cuicli están todos. No, yo no. Es que tú... Me daba WhatsApp una Cuicli, como me daba lo de Harden. Pues yo creo que he hecho la temporada, yo creo que ha sido una pieza muy importante en New York. Muy importante. Y seguro que está en el primer quinteto o en el segundo. Es que yo creo que el primer quinteto van a ser esos cuatro y Tate. Sí. Simplemente. Y Tate, pero bueno, Tate es un jugador de ya 25 o 26 años. Ya llegaba formado. Ya había jugado, no sé si en China o así. Pues nada, ponemos esos cuatro. Y bueno, vamos a ir acabando ya, que es que nos ponemos a cascar. El Power Ranking, pues como votamos hace tres días y no ha habido ni partido, pues yo creo que esta semana deberemos dejarlo así, ¿no? Y votar el lunes. Nuggets campeón, por supuesto. Ahí, ahí, ¿no? Déjalo así, que si votamos, Carlos, nos ha ganado. Nuggets campeón, Nuggets campeón. Fíjate que le elimina Portland y entra así primero. Buf, mejor lo hacemos así. Como votemos el lunes, si gane Portland el primero, ya vamos. Ya Carlos, ya nos contiene. Ahí, yo confío en Bol Bol. Al igual que dicho en Jonas We Trust, Bol Bol. Bueno. Muy bien. Habías puesto aquí tres noticias, Carlos, si quieres la hicimos así muy deprisita. Sí, que una me ha sorprendido mucho. ¿Cuál es la que te ha sorprendido? La de que mantienen a Walton. Esto es pegarse un tiro en el pie. Chao. Sí, sí. Y encima diciendo que es porque están seguros que los lleva a playoffs. O sea, dicen joder, o sea, no sé. Sí, claro. El año que viene es posible, claro. O no. Ya. Y ahora ya, ayer ya lo decían y hoy ha confirmado el 99% que Ujiri sigue en Toronto. O sea, ya lo dan por hecho y bueno, y lo oficial que Monty Williams es el entrador del año. Ya lo ha denegido. Bueno, era uno de los candidatos que se lo merece. Vamos, tampoco. Pero lo han elegido en el en la asociación de entrenadores. En la asociación de entrenadores. Pero coincide casi siempre. Coincide casi siempre. Pero bueno, aparte cuenta que dentro de que el entrenador del año siempre hay muchos candidatos porque es Thibodeau, incluso Doc Rivers, pero yo creo que Monty Williams se lo merece. Un equipo de simple y off a segundo mejor equipo en la NBA. Ya, bueno, también lo han montado un equipillo, pero bueno. Ya el año pasado en la burbuja ganó los ocho últimos. Los ocho últimos. Yo creo que el año pasado ya estuvo ahí. Con los ocho últimos de la burbuja, pues eso era una romería. A ver, Ángel, nos lleva vendiendo a Los Sants y ahora que estamos apoyando al entrenador aunque sea de Los Sants ¿nos vas a decir que no? Yo, pues si yo he dicho que es uno de los que se lo merece. Ángel quiere que votemos al otro para ganar él. Pero me hace gracia lo de los ocho partidos siempre. Todo el mundo, no es por ahora de sprint, todo el mundo es que los ocho, si los ocho partidos fue una romería aquello. Como no había factor gancha a la gente le ha dado igual ganar que perder. Pero es que yo creo que si no llegan a ganar esos ocho partidos Chris Paul no piensa en Issa Sants ni de broma. Pero vamos a ver, Chris Paul no sé si tendrán el contrato por elegir. No sé si tendrán el contrato. Yo creo que no. Porque si no, a lo mejor no hubiera ido a Oklahoma ya el año anterior. Pero bueno, tiene poder, lo que dice Aníbal puede ser, yo creo que tiene poder y aparte lo había hecho muy bien en Oklahoma, yo pienso que lo hubieran dejado elegir. Porque aparte Buker yo creo que hubiera saltado. Buker si no hace lo de la burbuja y no de Tana Paul salta. O sea, yo creo que Buker no hubiera aguantado allí otro año más allí en Arizona. Bueno, yo creo que el camino de Sanz realmente empezó ahí. Sí, yo también. Aunque es verdad que fueron ocho partidos contra rivales en principio fáciles, pero bueno, ganar ocho partidos, quedarse a un solo partido de entrar en playoff, un equipo que venía de tan tan abajo. moralmente. Si no es por los rivales, si no por los rivales es porque nadie se detiene en los partidos con la necesidad de ganar como en otras ocasiones, salvo dos, tres equipos, entre ellos Fenix porque están intentando entrar en playoff o Portland, pero casi todos estaban dando, cogiendo rodaje para playoff y buscando un poquito a ver si me toca este o me toca el otro. prefiero enfrentarme a Miami en lugar de a Indiana. Yo no sé, cosas de estas. Bueno, nos despide, Efren. Vale, despedimos aquí, ya se nos despide a Yard, que te dice que nos quieres ganar siempre las apuestas. Os dejamos aquí nuestro correo electrónico tiempode3 arroba gmail punto com y luego nuestras redes sociales Instagram, YouTube. Recordamos el sorteo que ya lo ha ido poniendo Aníbal para que completéis vuestro bracket y que podéis ganar un Funko. Recordad, requisitos, estar, seguirnos en Twitch y recibir en España y ahí os ponemos nuestras redes sociales. Yo ya lo he completado, no me voy a dejar guiar por Ángel. Yo también fui el primero, yo fui el primero, ahí ya. El ganador os sorprenderá así terminan las series, el ganador os sorprenderá, punto sustención. Apuntos en Antonio. Hoy voy a dar una buena noticia para que podáis dormir, no voy a participar. Pues nada, que duermas esta noche, Fren. ¿Y si no vas a disfrutar las cubatas con ellos? Hoy, espera, no se duerme hoy. Estoy tan cansado que voy a dormir, ¿no? Muy bien, aguantaré, desayunaré con el partido de los Witts. Nos vemos el lunes, ¿no? Sí. Perfecto. Ya tendremos primeros partidos de las series y bien, a ver qué tal va el tema. Bueno, pues nada. ¿Qué tenemos hasta el sábado? No, seis días, seis días, ¿no? No, hemos dicho hasta el sábado a las dos, hasta el sábado a las dos que pondremos el grupo en privado. Vale, hasta el sábado a las dos. Para que no coincide, ya tengamos el primer partido de pleo. Sí, porque empieza a las siete, el primer partido empieza a las siete de la tarde. O sea, que aquí pones seis horas pero hay que hacerlo antes, ¿vale? Muy bien. Bueno, hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes.